¿Estás grabando con la camarita? Hacemos una fotito a ti también Venga, vamos a hacer un fotito Venga, nos hacemos fotito contigo Mira, un gilipollas de vos Y otra idiota de vos ¿Para qué te sirve el puto amor? ¿Para qué te sirve el puto amor? Y la puta camarita esa de mierda Venga, vale, vamos Vale, venga, vamos